Muy buenas a todos. Estamos aquí, vamos a hacer un gameplay de juego Firedresser Simulator, que es un juego que tenía pendiente de... bueno, pues un simulador de una peluquería. Así que vamos a ver qué tal es, es un early access si no me equivoco. Y bueno, sale el primer trimestre de 2024. El juego lo podéis encontrar en Steam. Y pues nada, vamos a ver qué tal se nos da. A ver... Character Creator. Vamos primero a crearnos nuestro personaje, ¿no? Supongo que será nuestro personaje, digo yo. No lo he jugado nunca, o sea, es mi primerita vez. Es un juego que tenía ganas, porque me hizo gracia. Lo vi y dije, hostia. Y llevar una peluquería, qué curioso. Y además, suelo jugar a todos los juegos de Playway, que tiene simuladores muy, muy buenos, la verdad. Me gustan los simuladores. Pues... Suelen tener prácticamente todos y... Y son brutales. Bueno... Vamos a ver qué tal... Se nos da pena. Ya te digo yo el destrozo que vamos a hacer al primero que venga, ya verás. Me lo puedo imaginar. ¿Qué tal, Betep? Estilo Bung. No sé. No sé si va a llegar a tener estilo. Ahora. Me ha costado. ¡Oh, Dios! ¡Qué pelazo! En realidad, tarda tanto en cargar por las físicas del pelo. Me ha quitado la animación. Me estaba poniendo nerviosa. La primera vez en cargar, tarda. Vale. O sea. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Papel de la cara! ¡Cuánta es! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! 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 Que le podemos hacer deforme y todo. Vamos, vamos. En fin, estas cosas me parecen muy graciosas. Altura de los ojos, bueno, en definitiva. Mira, como un gato, oh yeah, va a ir, madre de dios, y el liner, azul, 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 a lo que sí, hombre, oh dios, super estrambótico, como tiene que ser, eh, pues, ojito, ojito con la personalización del personaje, eh, ojito. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Carlos. Con lo de neón, así que se vea la oscuridad, ya ves, eh, no necesito poner lámparas en la peluquería. Con mi eyeliner. Glitter. Que la gente se pone purpurina en los ojos, eso luego tiene que molestar. Pero obviamente lo voy a poner un poquito. ¿Y esto qué es? Si vosotros notáis la diferencia, decírmela, porque yo no la noto. Bueno, le voy a quitar un poco de glitter que me da... Nah, le voy a quitar el glitter, no me gusta. Vale. Es un ahorro, piénsalo, joder, ya te digo. ¡Joder! Vamos a ver. Las orejas... La voy a dejar. La voy a dejar porque... No quiero formarla. El check hollow... Vale, y el check scale... Ya. Se puede formar entero, a ese juego le gustaría verlo. Pero... Una cosa... ¿Por qué no...? Eso iba a decir. Digo, ¿por qué no se pone un poquito más para acá para que podamos ver la cara entera? Eh, buenísima, eh. Yo quiero la marca de la gomina esta, tío. Eh. Oh, dios. Tío, es que... Dale. Le voy a dejar como estaba. Por lo que pueda pasar. Tiene animación esto. Ah, vale, que se mueve la tía, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh yeah. 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 Ni tan mal. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Va a ser mi primera clienta! ¡Vale! ¡Wow! ¡Esto va a ser una movida! ¡Porque me va a pedir cosas! ¡Ve me está diciendo que... ...y que no quiere que moleste el pelo y todo eso. Y voy a tener que escuchar sus diálogos... ...para... ...para cortarle el pelo y pasar lo que quiere. Pero como no lo voy a escuchar... ...el primero por lo menos... ...le voy a pasar... ...y voy a ver qué es lo que quiere. A ver si te aparece de algún modo... ...o sí o sí hay que escuchar la... ...la conversación. ...la conversación. ...la conversación. ¡Vale! 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 Y no, es que empiezo a con el tiri tiri tiri. Bueno, pues ahora otra vez. Venga, hasta luego. ¡Vale! Levántese usted, señora. Levántese. ¿Aquí quiere cortarse el pelo? Bueno, vamos allá. ¡Aquí quiere cortarse el pelo, ¿verdad? ¡Venga! Mira, mira, el anuncio de panzón, chaval. Eh... Vale. No sé qué quiere que haga. Ah, vale. Esto es para sujetarle el pelo. Para ponerle... Vale, vale. Vale. Yo no sé dónde quiere que le tiña. ¿Y el qué color? ¿Qué color le tiña? ¿Qué color le tiña? Ah, vale. Me da elegir entre... Entre esos. ¿Tiña ahí roja a tope? En plan, foforito a tope. Morar remolacha, tío. Pero es que morar remolacha queda un poco feo, ¿no? A ver, en realidad... Bueno, va. Este. Morar remolacha, va. O sea, que le puedes hacer en plan... ¡Madre mía! ¡Oh, yeah! ¡Eh, te me relajas! Es que ahora lo voy a hacer en la parte inferior. ¡Ajá! ¡Oh, yeah! ¡Cómo mola! La ha crecido el pelo, ¿te os da cuenta? A los 40 calvos. Bueno, ¿y ahora qué? Vale. ¿Otra vez? Ah, vale. ¿Ya está? A ver. Hasta luego. La sensibilidad. Puede ser. Ah, que el Kima quiere que se lo planten. Y sí, la S. En realidad, plancharse hace al revés, pero bueno. Es que no me plancha el pelo. No, por favor. No, por favor. No, por favor. El pelo ahí. Sí, sí, es aquí en esta parte dice, ¿verdad? Bueno, eso es que el tío quiere que me vaya ya de su peluquería y que me monte una mía, ¿no? Después de ver el destrozo que he hecho, dice, mira, mejor casi que te vas y te montas tu peluquería. Oye, ¿verdad coñas? Ese pelo similar lo he llevado yo porque he llevado el pelo por arriba negro y por abajo rojo o azul o morado o X. Y no estoy calva, ¿eh? Vale que todavía me quedan cinco años por los 40, pero calva no estoy. ¡Hey, niño! Lo compras sin mirarlo, sí, maravilloso. ¡Ya está, hombre! ¡Así! 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 BKS. No me gusta esa letra. ¡Ale! 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 limpiar, supongo. ¿Habéis visto cómo estaba? No, yo tampoco. Pero lo he visto desde fuera. Vale, que sí, hombre. Madre de Dios. Voy a llamar a alguien que venga a recoger todo esto. Ah, que es que el día se que mantiene. Joder. Tío, ¿cómo hago? Ah, vale. Pero es que... ¿Cómo hago yo? Bye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? y 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 ¡Oh, yeah! No Cuando Me he quedado atascada Me he quedado Atascada Hasta luego ¡Oh, yeah! No seré peluquera, pero... Valvás que es de puta madre Mira, mira, mira Ahí, eso ¡Eh! Me he quedado atascada Perfecto ¡Lacha! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡Salud, Mari Carmen! ¡Salud, Mari Carmen! ¡Pero! 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 ¡Que la pizarra me hubiera servido! ¡No estaba tan... ¡Pero bueno! ¡Esto también! ¡En verdad! ¡Muena! 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 Y que tengo nada... Pues nada ¡Muena! 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 ¡Que barbaridad! ¡Y solo necesita las tijeras, Carlos! ¡Ja, ja, ja! Y... ¿Que quiere? ¿Limpio las coletes o cómo? ¡Ah! ¡Windows! ¡Windows! ¿Las Windows? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Eso sí, eso sí! ¿Qué es lo que me faltaba? Tener que limpiar aquí las ventanas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Voy a patentar la peluquería de pie! ¡Con el suelo! ¡No! ¡No! Es... ¡Muena! No, no. ¡No! Si. Me maravilloso. Es muy bueno. Cogería de normal porque me voy a rayar muchísimo, pero voy a coger este. Para que sea ahí a tope de esa, un botico. ¡Maravilloso! Pero en casilla, exacto, tal cual. Voy a preset, venga, preset. A ver. Este es... A ver, el otro. Ah, el otro no tengo dinero, o sea, que ni tan mal. No sé para qué me dan dos opciones si no tengo dinero por la segunda. Porque obviamente hubiera escogido este. Pero bueno, en definitiva. Ay, pero quiere el furniture. Ah, que compre todo el... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Ok. Pero traen cajas y lo tengo que mover. Cago en la leche. Eso, ¿qué, papá? ¿Qué es lo que trabajáis? ¡Hall! Ay, Dios mío. Vale. ¡Pack! ¡Pack! Ahí, tengo que ponerlo así, así como sal ahí, ¿no? Venga, vamos. Ah, pero eso te quito. Allá. Ay, digo, corcho. Va a ser más difícil. Te siento así para el grupo de cronches de la abuela. Tal cual. Bueno, eh. Vamos a abrir nuestra pelucaría ya, ¿no? ¿O qué? Ah, pero espera. Primero vamos a poner el custom scheduler. Ah, que es que encima voy a tener empleados. ¿Quiere que lo ponga ahí? Ah, no, esos son clientes. Vale, vale, estos son clientes, estos son clientes. Vale, vale, chedule, chedule. Yes. Oh, yeah. Ahí viene. Hola, bro. ¿Sabe customerval? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me puedo pegar? Bueno, esto querrá decir que venga directamente aquí mismo. ¿Sabe customerval? ¿Quién anices es eso? Hey, man. Hey, man. No tengo idea de lo que vas a hacer con esa abuela en mi... Vale. ¿Quiere que...? Escúchame, que voy a pegar un rapao. Se va a quedar loco. Vale, le... Uy, va. Oh, yeah. Vamos, vamos. Es de Heihachi. Espera, espera. Ah, no. Heihachi era el revés, ¿no? Ah, pero... Voy a poner más... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es el de Prodigy. Señor, no se mueva. Eh, la máquina a veces se raya, eh. Mira, 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 mira. Madre mía. Es precioso, tío. Es Heihachi, tío. Míralo. Lo siento por arrollar la oreja. ¿No? Mira, mira, mira. Míralo. Míralo. ¿Dónde va? ¿Le depilo las cejas? ¿Eso puede? ¡Gracias! Tienes que comprar una cerveza o dos, pero... ¿Se barrer? ¿Se barrer solo? ¿O se barrerá al final del día, quizás? ¡Hola, señora! ¡Gracias! ¡Quadra en el cielo de冬area con el spray de agua! ¡Vale, venga! El spray de agua Hubiera sido mejor mojarle el pelo, tío Buah, le tengo que cortar el pelo Maravilloso Ah, vale. Pero... ¿Cómo hace...? Ah, vale. Aquí. Vale. Ah, vale. Ese flequillo me había dado largo Ya, no se puede alejar. Eso Bueno, ni tan mal, ¿eh? Tampoco ha quedado tan fea Venga Hasta luego, Mari Carmen ¿Ya la puedo borrar o qué? ¿Ya la puedo borrar, tío? Venga, va, sí Oh, era una demo Ya no podemos seguir jugando No te creo T.A.F. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a lavarle el pelo, si no me equivoco. Por supuesto. ¡No! No. A ver si te piensas que cuando yo tenía el tinte en el pelo no me lavaba el pelo. ¡Ah! De hecho, todos los tintes en cada lavado se pierde un poquito de color, pero no se van al primer lavado. ¡Suscríbete! 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 No, no, suelta el pelo. ¿Y comina y cosas a veces? No, no, suelta el pelo. No, no, suelta el pelo. No, suelta el pelo. No, suelta el pelo. ¿Por qué le salen dos cuernos? No, suelta el pelo. 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 para hacer, pero bueno, esperemos que cuando salga lo saquen en castellano por favor, aunque bueno, Playway como ya os he comentado antes es uno de los editores y siempre saca todos sus juegos en castellano, entonces me extraña que este no esté, pero también es una demo entonces pues bueno, pues no pasa nada, entonces pues nada, lo he dicho, como siempre, vamos a bajarle un poquito a esto el volumen, porque me estaba volviendo loca, como siempre, suscribamos el video a youtube, cualquier tipo de comentario, sugerencia o crítica que queráis hacer al videojuego, podéis dejarlo en los comentarios del video para que los desarrolladores lo vean y nada, mil gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo gameplay, hasta luego, gracias por todo, adiós, adiós